El buen humor es una de las virtudes más destacadas de todo el mundo. Llorar de la risa es una reacción infrecuente en el ser humano, pero tropezarse con algún genio que lo pueda conseguir es incomparablemente satisfactorio. Por 50 años un grupo de talentosos argentinos han mezclado la música, la invención y la comedia en un deslumbrante homenaje a la alegría, donde el humor se ha convertido en un dulce hogar. Por esto Le Luthier recibe en el año de sus bodas de oro uno de los reconocimientos más significativos de Iberoamérica, alzándose con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Más tropieros que nunca Marcos Munstock, Jorge Marona, Carlos López Pucho y Carlos Núñez, los Luthier más antiguos, se debaten entre el asombro y la burla, pues mientras unos no lo creen, otros bromean con su innegable merecimiento. Siempre esperábamos con muchísima ilusión este premio. Nos llega en el 2017, que es el año que Le Luthier cumple 50 años de carrera. O sea, yo no sé si eso influyó en el jurado o algo así como para decir, bueno, estos tíos hace 50 años que están trabajando, se merecen un premio. Esto dijo Núñez en la comodidad de su casa, un recinto sagrado del humor, construido gracias a una vida haciendo todo por Querrías. El reconocimiento de España no es el reconocimiento de cualquier país, es la madre patria, es el lugar de que uno está más conectado. Nos hermanan tantas cosas, no solamente la cultura, la historia, sino en primer lugar el idioma. Aún en la algarabía desbordada, el grosso concierto extraña al prestigirioso Daniel Rabinovich, quien hace poco menos de dos años partió para hacer sus luterías en el paraíso. Núñez aseguró que aún sin estar físicamente, el Princesa Asturias es suyo por derecho. Estaría saltando en una pata, Neneco siempre nos decía, pero ¿qué le pasa a los gallegos que no nos dan el premio? Hoy por humor al arte, Horacio Turano y Martín O'Connor se han internado en una luterapia y junto con los miembros originales mantienen vivo el recuerdo de las obras de ayer. Y aunque sople el viento y sople el viento, como nunca antes sopló, este bergantino orgulloso avanzará veloz y veloz.